Google Forms o formularios de Google. Los formularios de Google sirven para recoger datos de los usuarios de una manera sencilla. Una vez que diseñamos, se envía por correo electrónico o se publica en un sitio para que otros usuarios completen los datos solicitados en el formulario. Estos datos serán recopilados en una plantilla de cálculos y estarán alojadas en la cuenta de Google con la cual se llegó a editar el formulario. Los formularios se pueden utilizar para encuestas, para armar bases de datos de estudiantes y padres, entre otras posibilidades. También con los formularios de Google podemos crear evaluaciones del tipo pruebas de desarrollo breve, alternativas, controles, entre otras. Entre otras, en donde se le solicita a los y las estudiantes que reconozcan respuestas correctas o las elaboren de forma acotada. Entonces, los formularios de Google podemos utilizarlo de dos maneras. Una para recoger datos de nuestros estudiantes y la otra para generar evaluaciones para que puedan responder nuestros estudiantes. ¿Qué nos permite esta herramienta de Google, esta herramienta de formularios? Nos permite crear y editar o publicar formularios en línea, como dijimos, para realizar encuestas de opinión, inscripciones, recopilaciones de información, entre otras. Nos permite insertar imágenes y videos al formulario. Nos permite elegir el tema del formulario utilizando plantillas ya predefinidas o prediseñadas o imágenes y logos propios que tengamos y que podemos utilizar dentro del formulario. Podemos elegir tipo de preguntas a realizar, por ejemplo, preguntas de opción múltiple, preguntas de texto a completar, elegir de una lista, entre otros tipos de preguntas. Podemos, o nos permite trabajar individualmente o de forma colaborativa a distancia a través de los formularios. Nos permite editar, chatear y comentar en tiempo real junto con otras personas sobre el formulario o cuestionario. Nos permite compartir formularios en sitios web por correo o mail o enviando un enlace. Esto una vez concediendo permisos de edición o solo de lectura a quien compartimos el formulario. Los formularios podemos descargar e imprimirlos. Podemos recopilar los datos en una hoja de cálculo de Google Drive. Podemos compartir los resultados del formulario con otros usuarios de Google. Podemos observar los resultados en representaciones gráficas. Entonces, todo esto es lo que podemos, o lo que nos permite realizar esta herramienta, formularios de Google. Entonces, ¿qué necesitamos para utilizar esta herramienta? ¿Cuáles son los requerimientos que necesitamos? Primeramente, bueno, esta herramienta podemos utilizarla en los sistemas operativos que son Windows y sistemas operativos Linux. También, otro requerimiento es, por supuesto, tener una conexión a Internet. Otro requerimiento es, sí o sí, y muy necesario, contar con una cuenta de correo electrónico de Google. Sin esta cuenta, no vamos a poder generar o también acceder a un formulario o a un cuestionario de Google. ¿Cómo ya accedemos a la aplicación o a la herramienta de Google? Bueno, primeramente tenemos dos maneras de acceder. Una es, como dijimos, sí o sí necesitamos de una cuenta de correo de Gmail para poder, o una cuenta de correo de Google para poder acceder a la utilización de estos formularios de Google. Lo que tenemos que hacer es ingresar primeramente. Entonces, una vez que ingresamos a nuestra cuenta de correo electrónico, tenemos dos alternativas para acceder a los formularios de Google para realizar su creación. La primera es, una vez abierto el correo, nos vamos al símbolo o al ícono de aplicaciones de Google, presionamos y de las opciones de aplicaciones que nos brinda Google buscamos la aplicación que es formulario. Si no encontramos inicialmente entre las aplicaciones aquí directamente, una opción es la siguiente. Presionar sobre la opción Drive, que es una de las aplicaciones de Google, presionamos. Al aparecernos la pantalla inicial del Drive, nos vamos a la izquierda de la pantalla y aquí donde tenemos la opción Nuevo, presionamos. Y de las opciones que nos aparecen, buscamos la opción formulario de Google. Llevamos el mouse hasta allí, presionamos. Y esto nos lleva, nos habilita la pantalla ya inicial para empezar a generar un formulario Google. Otra manera de acceder, cerramos esto, está la ventana y directamente en el navegador escribimos. Voy a repetir, escribimos form, de esta manera, punto Google, punto com. Esto nos habilita la pantalla inicial del formulario, de los formularios de Google. No es que nos habilita la pantalla ya de creación del formulario. ¿Qué es lo que tenemos en esta pantalla inicial? Nos muestra todos los formularios aquí debajo, todos los formularios en los que formamos parte, ya sea como editor o como participantes de este formulario. Aquí vamos a ir observando todos los formularios en los que estamos. Y aquí arriba nos da la opción para crear un formulario. Podemos iniciar creando un formulario en blanco. Podemos generar un formulario. Estos son formularios prediseñados. Un formulario de examen, un formulario de test de evaluación, de valoración de una clase. Y así tenemos. Por ejemplo, vamos a iniciar creando un formulario en blanco. Entonces presionamos la opción en blanco. Con esto sí nos lleva de vuelta a esta página para empezar a generar el formulario. Esta viene a ser la pantalla inicial. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, tenemos dos pestañas. La pestaña preguntas y la pestaña respuestas. La pestaña pregunta es aquí donde vamos a ir generando nuestro formulario en cuanto a los datos que vamos a ir cargando o a las preguntas que vamos a ir generando dentro del formulario. Y la pestaña respuesta es la que nos va a proporcionar la observación de las respuestas que vayan dando los participantes a nuestro formulario. Desde aquí vamos a hacer un seguimiento de todas las respuestas que se den a nuestro formulario. Ya sea un formulario para recabar información o un formulario para una evaluación o para una prueba. Volvemos a preguntas. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, inicialmente tenemos, aquí tenemos para colocar el nombre del formulario. Por defecto aparece el título formulario sin título. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer aquí es un clic. Entonces colocamos un nombre para nuestro formulario. Ejemplo, formulario. De recopilación de información. Una vez el nombre esté hecho, aparece ya ahí. Esto se va guardando entre todos los elementos que tengamos, entre todos los datos o archivos que tengamos. Se va guardando en nuestro Google Drive. Entonces esto queda, a medida que escribimos o vamos actualizando con alguna información, eso inmediatamente queda guardado. Luego tenemos el nombre que coloquemos aquí, ya se va a estar figurando aquí bien arriba como título de nuestro cuestionario. Tenemos la opción de colocar una descripción para nuestro cuestionario o formulario, que es aquí. Hacemos un clic. Ejemplo, el siguiente cuestionario o formulario trata sobre recolectar información sobre, o trata sobre la prueba formativa, o una prueba sobre la asignatura. Ustedes colocan la descripción que desean aquí. Tenemos, luego, aquí arriba tenemos tres opciones. Tenemos personalizar tema, tenemos vista previa y tenemos opciones de configuración. Las opciones de configuración son las configuraciones ya generales que les vamos a estar dando a nuestro formulario. Ejemplo, con quién queremos compartir este formulario, a quién queremos enviar este formulario, de qué manera queremos compartir este formulario, ya sea para que puedan editar o solamente para que puedan realizar el cuestionario. La opción de personalizar tema, que es esta que vamos a utilizar para poder darle una imagen a nuestro cuestionario. Ejemplo, podemos seleccionar una imagen que se va a visualizar dentro del cuestionario. Podemos seleccionar colores para nuestro cuestionario. Para eso presionamos el ícono y aquí a la derecha tenemos opciones. Tenemos para agregar el encabezado, tenemos para elegir una imagen, los colores de temas que podemos utilizar, el color de fondo que podemos utilizar, el tipo de fuente que podemos utilizar. Por ejemplo, queremos agregar una imagen como cabecera, entonces presionamos elegir imagen. Tenemos unas imágenes predefinidas por el Google que nos permiten aquí, tenemos en categorías, entonces seleccionamos una categoría y al seleccionar a la derecha van a aparecer una serie de imágenes de cabecera que se pueden agregar nada más haciendo clic sobre uno de ellos. Entonces, por ejemplo, en la categoría niños, presionamos, nos aparece la imagen, hacemos clic sobre la imagen y para presentar esa imagen o para subir presionamos insertar. Entonces, esa imagen se coloca como cabecera de nuestro cuestionario. Esta imagen, el estudiante o quien esté realizando nuestro cuestionario va a estar visualizando. Si queremos modificar esto, presionamos aquí de vuelta, encabezado, presionamos la X y volvemos a presionar elegir imagen y buscamos la imagen que queremos. De acuerdo a la categoría, si es que deseamos aquí seleccionar una de estas. Nosotros podemos subir nuestra propia imagen. Para eso presionamos subir y aquí nos aparece el espacio para poder seleccionar nuestra imagen. Presionamos examinar, con eso vamos a ubicar una imagen que tengamos en nuestro computador y lo alzamos como imagen de cabecera. También tenemos la opción fotos, que esto lo que hace es acceder a nuestra cuenta de Google, a nuestra cuenta de Drive y podemos seleccionar alguna foto que tengamos allí. Vamos a seleccionar un tema como ejemplo, deportes y juegos, la categoría y buscamos una determinada imagen. Nada más que ubicamos la imagen y hacemos clic sobre esa imagen. Presionamos y luego, ejemplo, seleccionamos clic y luego presionamos insertar. Entonces con esto se inserta la imagen como cabecera. Tenemos la opción de color de tema, nada más hacer clic sobre uno de ellos. Y el color se va a ir situando dentro de nuestro formulario. De esta manera. Hacemos clic y vemos cómo se va cambiando el color. Dejo en esta. Tenemos para el color de fondo. Y vamos seleccionando de esta manera. Y tenemos la fuente que podemos utilizar. Esto ya es referente a lo que vayamos escribiendo, por ejemplo, en cuanto a preguntas dentro de nuestro formulario. Entonces, todo lo que escribamos va a aparecer en el tipo de letra que vayamos seleccionando aquí o la fuente. Dejamos en básico. Entonces, ya tenemos definido nuestras opciones de tema. Cerramos. Entonces. Vista previa para ver cómo queda. Seleccionamos. Se abre una nueva pestaña y nos va indicando cómo va quedando nuestro formulario. Empezamos a generar temas para nuestro cuestionario. Bueno, primeramente, lo que estamos generando aquí es un formulario para recabar datos, informaciones. Si este formulario queremos convertir en un cuestionario, ¿cómo realizamos eso? Para eso tenemos que ir aquí a este botón que es configuración, presionamos, nos aparece esta pantalla donde tenemos unas cuantas opciones. La opción general, ¿qué hace? La opción general, si presionamos la opción registrar correos y presionamos guardar, al volver al formulario vamos a tener esta opción que dice, vamos a darle vista previa primeramente. Entonces, ¿qué nos pide para que podamos colocar sí o sí el correo electrónico de alguien? Bien, entonces, en ese caso, o sea, el correo electrónico del participante, el participante que quiera, o la persona que quiera participar de nuestro formulario, entonces sí o sí va a tener que colocar su correo electrónico para luego poder continuar con la realización del formulario. Configuración general, registrar correo electrónico, si no queremos eso, entonces deshabilitamos esta opción. Tenemos, podemos limitar en el caso de que sea, por ejemplo, un cuestionario, entonces podemos limitar a una respuesta. Seleccionamos esta, seleccionamos esta opción. Presentación, pestaña presentación, tenemos las opciones, mostrar barra de progreso, orden de pregunta aleatoria, mostrar enlace para enviar otras respuestas. Esto es para, son opciones para que el participante vea a medida que va realizando su formulario. Cuestionarios, aquí es donde convertimos el formulario que estamos haciendo en un cuestionario. Tenemos la opción que dice convertir en un cuestionario, entonces presionamos aquí y con esto, ahora sí, el cuestionario que estamos realizando, perdón, el formulario que estamos realizando pasa a ser un cuestionario. Seleccionamos y le damos guardar. Entonces, ahí sí podemos indicar, o sea, con esto ya estamos indicando que esto que estamos creando es un cuestionario. Entonces ya podríamos cambiar el nombre. Podríamos ponerle cuestionario sobre alguna determinada asignatura, prueba sobre la asignatura. Entonces aquí se cambia el nombre. Ejemplo, vamos a darle... Prueba de la asignatura Biología. Entonces, lo que escribamos acá, tiene que estar apareciendo aquí. El nombre pasa así a subarse aquí, como título del cuestionario. Vamos a pasarlo inicialmente a un... Que sea solamente un formulario. Desmarcamos de vuelta la opción convertir a un cuestionario y le damos guardar. Entonces, ¿cómo generamos ya temas para nuestro cuestionario? Para generar temas tenemos aquí la opción que es añadir preguntas. Tenemos las opciones que son para importar preguntas, que es para traer preguntas de otro cuestionario que ya tenemos armado, que ya armamos o que ya generamos. Entonces podemos traer preguntas de ese cuestionario. Tenemos la opción para añadir título y descripción. Esto para añadir entre cada pregunta o tema de nuestro cuestionario. Tenemos la opción para añadir imagen. Tenemos la opción para añadir video. Y tenemos la opción para añadir secciones. Por ejemplo, queremos dividir las preguntas en secciones o temas. Entonces podemos utilizar esta opción que es añadir sección. Ejemplo, quiero agregar una imagen aparte del título y la descripción que quiero colocar aquí. Quiero agregar una imagen. Voy a cambiar el nombre de vuelta. Formulario de datos. Entonces, tenemos para colocar la descripción y debajo queremos colocar una imagen. Entonces para eso presionamos el botón de imagen. Añadir imagen. Nos aparece una pantalla para que podamos colocar una imagen. Una serie de opciones. Por ejemplo, subir es para subir nuestra imagen. Si es que tenemos una imagen en nuestro computador, una imagen propia, entonces lo hacemos a partir de esta opción. Cámara es para que, si es que tenemos activada la cámara en nuestro computador, podemos tomar la foto y esa imagen va como imagen dentro del formulario. Por URL, directamente si conocemos la dirección de la imagen en internet, entonces pegamos la dirección aquí. Y con eso le damos insertar imagen y se va a insertar la imagen. Tenemos la opción de fotos. La aplicación de fotos de Google. Si tenemos activada, podemos seleccionar desde el Google Drive, imágenes. O podemos buscar a través de esta opción que es búsqueda de imágenes en Google. Esto es buscar aquí, por ejemplo, insertar imagen. Tenemos buscar imagen, buscamos, vamos a escribir encuesta. Por ejemplo, escribimos un tema, escribimos encuesta y le damos a aceptar. Entonces nos aparecerán imágenes relacionadas a encuestas. Por ejemplo, queremos utilizar esta imagen, presionamos o esta imagen, hacemos clic, nos aparece para insertar, presionamos insertar. Se inserta la imagen debajo, entonces nos da la opción para agregar título de la imagen. Si no, le dejamos directamente vacío. Nos da la opción para reducir esta imagen, hacemos clic y podemos situarnos en el borde superior y vamos reduciendo, aumentando el tamaño de la imagen. De esta manera podemos centrar la imagen, tenemos la opción, o podemos eliminar o podemos cambiar la imagen. Entonces de esta manera podemos ir insertando imágenes. Una vez que está listo, hacemos clic fuera. Entonces nos colocamos aquí debajo ya para agregar, empezar a agregar los distintos temas que se pueden agregar dentro de un formulario. Entonces, para agregar los temas tenemos este botón que es opción añadir pregunta. Al presionar por defecto inicialmente se crea una pregunta de tipo opción múltiple. Fíjense, esta es opción múltiple. Entonces, para uno cambiar el tipo de pregunta lo que hace es posicionarse en varias opciones y aquí tenemos las opciones de tipo de pregunta que podemos agregar. Pueden ser respuesta corta, puede ser un párrafo, varias opciones que es la opción que está ahora por defecto. Casillas desplegable, tenemos la opción para subir archivos, escala lineal, cuadrícula, cuadrícula de casillas. También tenemos fecha y hora. Vamos a ver algunas de ellas cómo generar. Por ejemplo, opción múltiple. De acuerdo a, aquí tenemos un formulario de datos. Por ejemplo, nos pide cómo generamos este tema, franja de edad. Entonces, que nos pide que al realizar el formulario seleccionemos en qué franja de edad estamos. Entonces, lo que hacemos es, dentro del formulario, de hecho estamos en la opción varias opciones, en pregunta sin título, hacemos un clic y tipeamos el tema o la pregunta. Franja de edad. Tenemos allí, entonces, en la opción 1, colocamos la primera opción que es 1840, 4065 es la segunda. Entonces, la primera opción, 1840. Tenemos lista. Hacemos clic donde dice añadir opción y colocamos la segunda opción. 4065. Entonces, aquí ya tenemos la primera pregunta, que es varias opciones. Entonces, de esta manera se generan las opciones de varias opciones. O sea, el tipo de tema, varias opciones. O el tipo de pregunta, varias opciones. Podemos agregar más opciones. Hacemos de vuelta clic en añadir opciones. Ejemplo 65, 80. Y así vamos generando más opciones. También podemos, por ejemplo, bueno, una vez que está listo esto, lo dejamos así. Está listo. Queremos generar otro tema. Entonces, para eso presionamos, vamos a eliminar este que tengo aquí. Partimos de aquí. Para eso presionamos de vuelta el botón que es añadir pregunta. Y debajo nos da para que podamos añadir una nueva pregunta. Siempre empieza por la opción varias opciones. Nosotros podemos modificar aquí ejemplos. Si seleccionamos respuesta corta, cambia las opciones para generar ese tipo de pregunta. Tenemos aquí respuesta corta. Vamos a colocar estas. ¿Cuántas apps tienes instaladas en tu móvil? Vamos a colocar otra opción. La pregunta. ¿Cuántos tipos de formularios en línea conoces? Aquí podemos indicar. Hacemos clic derecho para corregir el texto que escribimos. En este caso, son los acentos. Entonces, en respuesta corta, directamente, el participante va a tener que escribir una respuesta allí de esta manera. Entonces, también de esta manera podemos generar este tema o preguntas de tipo respuesta corta. Tenemos la opción. Si es que queremos una respuesta más larga del participante, entonces utilizamos la opción que es párrafo. Ejemplo. Podemos poner aquí, describir un formulario. En línea. Que conozcas. Entonces, aquí sí ya requiere una respuesta más larga por parte del participante. Entonces, se colocan dos o más líneas para que el participante responda. Entonces, tipo de pregunta de opciones, ¿verdad? Y tenemos de respuesta corta y tenemos de respuesta larga. Entonces, aquí tenemos las otras opciones que se pueden ir agregando. Las de varias opciones, por ejemplo, podemos convertir en solamente dos opciones. Ejemplo, tenemos, volvemos a nuestro ejemplo. Utilizas aplicaciones de banco en línea. Tenemos la opción si no. Entonces, usamos de vuelta la opción de varias opciones. Por ejemplo, queremos generar una sección exclusivamente de datos personales. Entonces, ¿qué hacemos? Para eso, lo que hacemos es presionar esta opción que es añadir sección. Presionamos. Entonces, con eso se añade la sección bien debajo, pero nosotros podemos situar donde queramos esta opción. Queremos, por ejemplo, que se ubique inicialmente aquí debajo de la imagen. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Directamente podemos hacer un clic. O lo siguiente es, aquí tenemos para mover la sección. Hacemos un clic. Y nos dice dónde queramos mover. Entonces, vamos alzando. En este caso, por ejemplo, presionamos el botón aquí. Entonces, y le damos guardar. Entonces, la sección se ubica bien arriba al inicio, en este caso de la imagen. Pero si quiero que esta imagen esté arriba de eso, lo que hacemos es, fíjense que al llevar el mouse encima, cambia el cursor. Entonces, hacemos un clic, seleccionamos y movemos donde queremos la imagen. Por ejemplo, dije, quiero una nueva sección. Vamos a eliminar esta imagen. Porque quiero una sección que se llame datos personales. Entonces, hacemos clic en formulario de datos y escribimos datos personales. Podemos colocar una descripción. Y a partir de aquí, vamos generando los temas. Vamos a eliminar este tema generado, porque cada tema que vamos generando se puede eliminar. Este tema de imagen, presionamos eliminar. Y con eso se elimina. Datos personales. Queremos nombre y apellido del participante. Entonces, nos posicionamos aquí y presionamos añadir pregunta. Queremos solamente nombre y apellido. Entonces, buscamos la opción que es respuesta corta. Y escribimos en pregunta. Escribimos nombre y apellido. Nombres y apellidos. Y ya tenemos la primera opción. De vuelta, presionamos añadir pregunta. Ponemos número de CI. Y en este caso, utilizamos la opción respuesta corta. Por ejemplo, para este caso, tenemos la opción. Bueno, ¿qué hacemos? Lo que podemos hacer es, para este caso, número de CI, podemos hacer que el participante sí o sí tenga que responder a esta opción. Y lo mismo para nombre y apellido. Entonces, para nombre y apellido, quiero que el participante sí o sí complete con su dato. Entonces, para eso presionamos esta opción que es obligatoria. De esta manera. Entonces, con esto, el participante sí o sí responde a esta pregunta. No puede pasar. No va a poder guardar su formulario sin antes haber respondido a esta consulta que es nombre y apellido. Lo mismo podemos hacer con CI. Número de CI. Y presionamos obligatorio. Y así, todos los temas que queramos que sí o sí el participante responda, entonces presionamos obligatorio. Aquí tenemos también la opción obligatoria. Entonces, así podemos generar un formulario con los temas dentro. Tenemos, repito, tenemos las opciones para generar los tipos de preguntas. Verdad, tenemos casillas. Tenemos las opciones de cuadrículas, fechas y horas también tenemos. Ahora, ¿cómo convertimos esto a un formulario que sea un cuestionario? Entonces, ya vimos que tenemos que hacer eso. Tenemos que irnos aquí a la opción de configuración. Presionamos y buscamos la opción que es cuestionario y presionamos convertir en un cuestionario. Al presionar y le damos guardar. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Por cada tema que vamos generando, nos da la opción de poder darle una calificación a ese tema. ¿Dónde vemos eso? Ejemplo. Quiero que al responder, bueno, vamos a generar preguntas. Ejemplo. Aquí tengo un ejemplo de un formulario de evaluación, pero vamos a generar nuestro propio formulario. Entonces, quiero generar una pregunta que el participante responda. Entonces, ¿qué hacemos? Uno puede editar esto, puede trabajar sobre esto, sobre esto que ya creo. Y vamos a poner aquí, algo de respuesta corta. Entonces, ponemos de esta manera. Generamos la pregunta. Entonces, tenemos la pregunta. El estudiante va a tener que responder. Y tenemos las opciones aquí. Y en clave de pregunta es, ¿qué puntuación le vamos a dar a esta pregunta? ¿Qué total? Al presionar clave, presionamos. Y aquí seleccionamos qué puntuación le vamos a dar. Seleccionamos hecho. Y con eso ya está configurada la pregunta. Clave de respuestas. Esto es respuesta corta. Pero si esto queremos transformar. Ejemplo. Queremos transformar en opciones. Seleccionamos varias opciones. En opción uno, colocamos la primera opción. En opción dos, colocamos la segunda opción. Opción tres. Y así vamos colocando las distintas opciones. Una vez colocadas las opciones, tenemos que definir cuál es la opción correcta. Tenemos que indicar eso, cuál es la opción correcta. De manera que al participante, el que selecciona una de las opciones, le tiene que decir si la respuesta es correcta o no. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Presionamos primeramente clave de respuestas. Entonces, pasamos a esta pantalla donde marcamos la puntuación, que es por defecto uno. Y marcamos cuál es la correcta. De esta manera, entonces, queda resaltado de que esta es la opción correcta. Presionamos para finalizar. Hecho. Entonces, ya tenemos la primera pregunta de esta manera. Esta opción de varias opciones, lo que nos permite también es a la vez generar un tipo de pregunta de varias opciones y también nos permite generar una pregunta de tipo verdadero y falso. ¿Cómo hacemos eso? Volvemos. Marcamos la opción añadir pregunta. Nos aparece para generar la pregunta. Entonces, realizamos una afirmación. Por ejemplo. Generamos nuestra pregunta o nuestra afirmación. Y en opción uno, colocamos verdadero. Y en opción, en añadir otra opción, colocamos falso. Entonces, tenemos dos opciones. Verdadero o falso. Ahora tenemos que indicar si esto que colocamos aquí es verdadero y falso. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Presionamos clave de respuestas. Indicamos qué puntuación le vamos a dar a esto, a esta pregunta. Por ejemplo, un punto. Y marcamos cuál es la opción correcta. Entonces, la opción correcta es verdadero. Entonces, si el participante selecciona verdadero, entonces tiene un punto porque es correcto. Si selecciona falso, no tiene ningún punto porque es incorrecto. Para finalizar, presionamos Hecho. De esta manera. Entonces, tenemos generada el tipo de pregunta que es verdadero y falso. Aparte de los textos que podemos agregar como preguntas, también se pueden agregar imágenes. Vamos a generar una. Ejemplo. Presionamos el botón para añadir pregunta. Y escribimos inicialmente la pregunta. ¿Qué? Estamos colocando, digamos, la pregunta. Y queremos colocar como opciones, queremos colocar imágenes. De manera que el participante seleccione una imagen que guarde relación, en este caso, con el país Brasil. Entonces, en opción 1 nos posicionamos. Hacemos un clic. Y no escribimos ningún texto. Seguimos la fila y presionamos este botón que es añadir imagen. Entonces, nos aparece esta ventana para que busquemos una imagen, ya sea a través de nuestro computador. Una imagen que podamos tomar con nuestra cámara, el computador, por URL. Y tenemos esta opción que es buscar imágenes de Google. Presionamos. Entonces, insertar imagen. Escribimos ahí el tema. Y buscamos una determinada imagen. Ejemplo. Seleccionamos uno. Vamos a seleccionar cualquiera de ellos. Vamos a poner Brasil. Lugares turísticos. Seleccionamos una imagen. Hacemos clic y presionamos insertar. Entonces, vamos cargando la primera imagen. Queremos cargar otra imagen. Entonces, nos posicionamos en añadir opción. Presionamos el botón de imagen. Añadir imagen. Búsqueda de imagen en Google. Buscamos una imagen de otro país. Seleccionamos y le damos insertar. Entonces, tenemos dos opciones. Que son imágenes. Buscamos ahora la opción de clave de respuesta. Para indicar qué puntuación va a tener esta pregunta. Y cuál es la opción correcta. Entonces, le damos, en este caso, un punto. Y indicamos la opción correcta. Que es la opción uno. De esta manera. Y presionamos para finalizar el botón de hecho. Entonces, con esto ya está configurado también este tipo de pregunta. Que es de varias opciones. Con la diferencia de que podemos utilizar imágenes como opciones. O también, como pregunta, también podemos utilizar imágenes. Lo hacemos de esta manera. Presionamos añadir pregunta. En pregunta, podemos, por ejemplo, colocar lo siguiente. ¿Qué es la opción? Y escribimos nuestro texto. Y podemos colocar una imagen. Presionamos el botón de imagen. Presionamos búsqueda de imagen. Para buscar una imagen en Google. Y le damos, insertar. Entonces, tenemos el título y tenemos la imagen. Entonces, debajo vamos poniendo las opciones de países. ¿Qué es la opción? Añadir opción. Aquí vamos a poner la correcta. Entonces, nos queda indicar cuál es la correcta. Y qué puntuación va a dar. Le vamos a dar. Entonces, presionamos clave de respuesta. Le damos la puntuación. Y tenemos que indicar cuál es la opción correcta. Que es Brasil. Que ha resaltado esto. Y le presionamos el botón de hecho. Entonces, de esta manera. Configuramos las preguntas dentro de nuestro. En este caso. Viene a ser un cuestionario de Google. Es un formulario. Pero que en realidad pasa a ser un cuestionario de Google. De vuelta. Al cambiar aquí en la configuración. Que es cuestionarios. Y indicar. Convertir en un cuestionario. Allí pasa a ser un cuestionario. Entonces. Una vez que tenemos todo. Nuestro cuestionario armado. Lo que se hace es compartir este cuestionario. Y para compartir el cuestionario. ¿Cómo se hace eso? Se presiona en la opción. Que es enviar. Presionamos enviar. Y aquí tenemos las opciones para poder compartir. Tenemos este botón que es para generar el enlace. Tenemos la opción. Este es el enlace que podemos facilitarle a los participantes. O también tenemos esta opción que es para acortar el enlace o la URL. Se selecciona y esto se les brinda a los participantes este enlace. Se puede por correo electrónico. Si es que conocemos el correo electrónico del participante. Entonces aquí donde dice para escribimos el correo electrónico del participante. Una vez que hacemos esto. Si es que lo hacemos por correo electrónico. Presionamos enviar. Si es que lo hacemos por el enlace. Entonces copiamos este enlace. Y le facilitamos a quien queramos que participe de nuestro cuestionario. También tenemos la opción para poder. Donde dice más. Tenemos la opción para añadir colaboradores. Tenemos una serie de opciones. Podemos hacer una copia de este mismo cuestionario o formulario. Podemos eliminar el cuestionario. Si es que ya no queremos utilizar. Y tenemos esta opción que es para añadir colaboradores. ¿De qué trata esta opción? En el caso de que yo quiera añadir personas para que puedan trabajar sobre este cuestionario. Ya sea para editar agregando más preguntas. Entonces lo podemos hacer desde esta opción. Nada más escribimos la dirección de correo de esa persona. A quien queremos compartir nuestro formulario. Vamos a compartirlo como editor. Entonces colocamos su dirección de correo aquí. Y presionamos el botón hecho. Entonces con esto ya esa persona va a poder entrar a nuestro formulario. Y va a poder crear nuevos temas. En cambio, si lo hacemos desde enviar y compartimos aquí, ya sea por correo electrónico o a través del enlace, estas personas solamente van a poder participar de nuestro cuestionario o de nuestro formulario. Entonces, para tener en cuenta los formularios podemos darle la imagen en cuanto a la presentación a través de una imagen de cabecera o una imagen propia que podemos agregar. Una imagen que tengamos en nuestro computador. Y luego pasamos a generar los tipos de datos o preguntas o informaciones que queremos recabar temas. Entonces aquí tenemos las opciones de temas que podemos añadir a través de añadir preguntas. Se selecciona y tenemos las opciones que podemos agregar. Respuesta corta, párrafo, varias opciones, casillas, subir archivos, entre otras. Y luego, una vez que generamos todo el cuestionario, una vez listo el cuestionario, entonces lo que se hace es compartir con los participantes este cuestionario. Y también una vez que los participantes van realizando el cuestionario, nosotros podemos hacer un seguimiento de lo que vayan respondiendo. Aquí tenemos la opción que es respuesta, entonces en esta pantalla van a aparecer todas las respuestas que vayan dando los participantes. Entonces, desde aquí se puede hacer el seguimiento de los formularios. También se puede hacer una impresión de cada formulario y se puede sacar unos datos gráficos de resumen de los distintos formularios desde esta opción. Gracias. 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 Gracias.